¡Hola a todos! Este vídeo es el número 5, continuación de una serie de vídeos anteriores que realicé dedicados al comprobador casero sencillo de tomas de enchufe. En el mismo, en una revisión anterior, veíamos en la primera fase cómo se podía comprobar si teníamos corriente en el enchufe, si teníamos voltaje, y en cuál de los dos lados teníamos el diferencial y distinguir también si teníamos toma de tierra o no teníamos. Eso lo veíamos en la revisión más básica, en el esquema más básico que os mostraba de dicho montaje. En una segunda revisión hice una modificación para poder comprobar los diferenciales con dos pulsadores. Un pulsador probaría el diferencial sin salto del mismo y con otro pulsador comprobaríamos el diferencial saltando el mismo. Pues nada, ahora, una vez ya colocados los pulsadores definitivos, ya que los que presenté inicialmente eran unos pulsadores previsionales, ahora ya tengo los definitivos colocados en el aparato, ya queda mucho más estético. Pues nada, ahora os voy a presentar la revisión 2.1, ya que en la 2.0 podíamos probar el diferencial, pero solamente si teníamos la fase en uno de los dos lados, lo que nos obligaba, por ejemplo, para España, a tener que girar el aparato para poder hacer el test en el otro cable. Pues nada, ahora vamos a ver cómo modificar el aparato a la revisión 2.1, para que no sea necesario tener que girar el aparato, sino que tengamos un selector, un interruptor, que nos seleccione la fase, esté en la izquierda o esté en la derecha, y podemos realizar ambas pruebas, la de no salto y la de salto del diferencial, sin ningún problema. Vamos a comentar o vamos a revisar lo que hace el aparato y luego comentamos el esquema. Para comprobar lo que hace el aparato, pues nada, he colocado un cable que voy a alimentar ahora, tenemos aquí fase neutro y toma de tierra, conecto la toma de enchufe, nos aseguramos en qué punto tenemos la fase, que va a estar aquí, ya la tengo controlada, ponemos el polímetro en la escala de voltios, los cables los seleccionamos a voltios y común, colocamos, ojo que aquí tenemos voltaje, ya digo, es un tablero que yo utilizo de pruebas, y ya sé en qué condiciones está. Pues nada, para comprobar si tenemos la fase, podemos utilizar, por ejemplo, un buscapolos, y en caso de que no tengamos buscapolos, algunos polímetros sí que pueden medir al aire, con la punta, en qué punto tenemos la fase. Colocamos, tocamos con el dedo, y vemos que la fase está en el lateral que hemos comentado. Ya digo que esto es una salvedad que tienen algunos polímetros, no todos lo hacen. Bien, colocamos en el otro, comprobamos, y vemos que aquí tenemos mucho menos voltaje, por lo tanto, este es el neutro. Pues nada, si tuviéramos un buscapolos, pues podríamos hacerlo igualmente. Teniendo claro que tenemos la fase aquí, vamos a comprobar cómo funcionaría el aparato. Vamos a hacer un pequeño resumen, para que veáis lo que hacía. Colocamos. Estoy aislado, por eso he podido tocar las puntas sin ningún problema, cosa que me vais a preguntar alguno. Oye, como es que hay voltaje y has tocado, pero bueno, de todas maneras, voy a soltar el enchufe para poder trabajar con seguridad, ya que no quiero que nadie pueda tener ningún accidente. Como veis, el enchufe está suelto, por lo tanto, puedo tocar sin ningún problema. Bueno, volvemos a enchufar, y sabemos que el neutro lo tenemos a la derecha, y la fase la tenemos a la izquierda. Sobre el aparato os hice una gráfica de los diferentes estados, lo tenéis en vídeos anteriores, en este vídeo también la vais a tener, que podéis descargar y podéis saber los estados, según lo que nos indiquen los neones, cómo estaría funcionando todo. Voy a apagar la luz para que lo veamos más claramente, y tenemos, en el número 1 nos está indicando que tenemos voltaje entre fase y neutro. O sea, tenemos alimentación de 220 voltios, ya que es para España. La fase la tenemos en el 2, en el lado izquierdo. El neutro lo tenemos en el lado derecho. Si se encendieran los dos, sería una instalación bifásica, con dos fases, por lo tanto, serían dos fases de unos 120 voltios. Es una situación, no es muy normal, pero bueno, en algunas ocasiones en España se da. Que tengamos, en lugar de fase neutro, dos fases. Si tuviéramos la fase en el otro lado, pues, sencillamente, si giramos, vemos que tenemos voltaje y que tenemos la fase en el lado derecho. Con el aparato podemos hacer la prueba del salto de diferencial, tal como lo tengo configurado ahora, cuando tenemos la fase en el lado derecho. Tal como vais a ver ahora, que si probamos el lado izquierdo, probaremos el salto de diferencial y el mismo nos saltará, ya que actualmente tenemos el cableado que provoca el salto de diferencial conectado en este lado. Testeamos el diferencial, que era la revisión número 2 del aparato, o sea, el test de salto de diferenciales. Testeamos que no salte. Tal como veis, diferencial no salta. Para que no salte, he aplicado una resistencia de 15 kohmios, 15 milohmios. Cosa que tenéis marcado en el esquema. Vamos a ver el salto de diferencial con la de 10 kohmios. Tal como he dicho, con la fase en el lado izquierdo, no salta. Tal como veis, no tenemos salto de diferencial. Vamos a girar el aparato, o vamos a girar el enchufe, lo que más nos guste, giraremos el enchufe, ya que es más fácil. Y tenemos la fase en el lado derecho. Ahora sí que vamos a poder realizar el test de salto de diferencial. Comprobamos que no salte, tal como veis, y ahora comprobaremos que salte el diferencial. Vamos a provocar una derivación a masa. Tal como vais a ver ahora, los neones se van a apagar y vais a oír el diferencial saltando. Tal como habéis visto, los neones se han apagado, hemos testeado el salto de diferencial, le hemos aplicado una resistencia de 10 kohmios, 10 milohmios, y por lo tanto nos hemos quedado sin luz. Pues nada, la revisión 2.1 que comentábamos, vamos a poder hacer que, tanto tengamos el diferencial en un lado, perdón, la fase en un lado, como en el otro lado, vamos a poder testear nuestro diferencial. Es un tema bastante importante, por ejemplo, un usuario o un seguidor de los vídeos me comentó que para México vosotros no teníais la posibilidad de poder girar, como sucede en España, la toma de enchufe, ya que las vuestras son rectangulares y impiden el poder realizar el giro. Pues nada, vamos a ver, para una instalación que tanto tengamos la fase en un lado como en el otro lado, cómo poder hacer el salto de diferencial, cómo poder probarlo. Es tan sencillo como implementar al circuito un conmutador, los típicos usados en electrónica, pequeñitos, y dos trocitos de cable, y un puente, bueno, dos puentes, que ahora vamos a ver. Para seguridad, para envolver el interruptor, sus conexiones, voy a colocar un trozo de termo retráctil, para que no quede en el aire y no haya peligro, y nada, lo vamos a tener modificado en unos minutos y complementado el mismo. Conecto nuevamente la luz, y procedemos a realizar la modificación del aparato, que tan solo va a ser sacar la toma de enchufe que tiene en el frontal, añadirle dos cableados que llegarán al interruptor. Ahora veremos una salvedad del interruptor, para los que no los conozcáis, o el conmutador, mejor dicho, para los que no conozcáis este tipo de conmutadores, hay que tener en cuenta que la conexión la estamos realizando en el punto más alejado de hacia donde enfocamos la palanca. Es decir, cuando nosotros tenemos la palanca mirando a la derecha, a la izquierda, perdón, el contacto que cerramos es el de la derecha, y al revés. Si conectamos la palanca a la derecha, el contacto que cerramos es a la izquierda. De los seis pines que tiene, este interruptor tiene dos circuitos separados, tres para un circuito, y otros tres para el otro circuito, totalmente independientes. Vamos a ver cómo modificaríamos el aparato y cómo lo conectaríamos. Antes de proceder a la modificación del aparato, vamos a comprobar lo que os comentaba de los pines del interruptor. Sabemos que el pin central es el común, y tenemos contacto a izquierda y contacto a derecha. Pues nada, vamos a conectar centro e izquierda. Como tenemos la palanca a la derecha, nos tiene que dar circuito cerrado. Tal como estamos oyendo y lo estamos viendo. Conmutamos y nos da circuito abierto. Tal como veis. Por lo tanto, el contacto lo ha pasado aquí. Correcto. Comprobamos que los dos circuitos sean independientes, que no tengamos conexión con los otros pines. No tiene que dar ningún tipo de conexión, tal como veis. Correcto. Tenemos un conmutador de dos posiciones, doble circuito. Por lo tanto, nos sirve para lo que queremos montar. Para realizar el montaje, pues nada, sacaremos los tornillos que habíamos colocado al aparato, los tornillos provisionales. Ya cuando esté definitivamente realizado y modificado, le colocaré unos tornillos más adecuados. Sacamos el tornillo. Sacamos la toma de enchufe. El interior, según he ido avanzando, ya he dejado las conexiones protegidas, adecuadas. Por ejemplo, tenemos aquí los diodos perfectamente aislados, para que no haya peligro. La resistencia es lo mismo. Las primeras las puse de forma provisional. Ya lo tenemos en montaje definitivo, aislados. Pero, previamente, antes de sacar el cableado, lo que tenemos que hacer es preparar el conmutador y realizar el hueco donde va a ir instalado el mismo. Para realizar el hueco no es nada complicado en este caso, ya que el plástico es muy blando. Tomamos una medida aproximada de donde queremos colocarlo, que sería el centro. Por ejemplo, vemos el tamaño, el diámetro del agujero, del conmutador. Y, sencillamente, con un cúter, con cuidado, realizamos la perforación. En el punto donde nos guste más, o donde consideremos que es más adecuado. Poco a poco vamos cortando y vamos realizando la adaptación del agujero. Voy a ir haciendo y ahora vemos cómo continuaría el tema. Ya tenemos el agujero perfilado, comprobamos el interruptor, comprobamos que el mismo entra. Y lo que será un poquito más complicado es introducirlo desde la parte frontal. Pero, bueno, habrá que arreglarse y hacerlo como más o menos se pueda, ya que es como introducir un barco en una botella. Pero, bueno, todo se puede realizar. Voy a proceder a realizar las soldaduras del conmutador y vemos que cableados tenemos que colocarle al mismo. Los cableados que le colocaremos al mismo serán los siguientes. Vamos a sujetar en el soporte para soldar. Y vemos, tenemos que llevar al conmutador un cable que irá desde la fase, desde uno de los lados del enchufe. A un lateral y puenteamos con el otro lateral. Tenemos que llevar otro cable desde el otro pin del enchufe, que sería el neutro en este caso, al otro lado del conmutador. Y lo mismo, puenteamos. Y luego, de sus dos centros, sacaremos al interruptor, al pulsador de salto de diferencial y al pulsador de sin salto de diferencial. Por lo que conseguiremos que, conmutando a un lado o a otro, podamos seleccionar la fase que estamos aplicando al test de salto de diferencial. Vamos a ver cómo conectaríamos, cómo colocaríamos los cableados. Los cableados, únicamente necesitamos, dos cablecitos, ya que los otros dos los vamos a sacar de los que actualmente llegan a los pulsadores. Pelamos los cablecillos. Les daremos un pequeño punto de estañado, para que los mismos se suelden con mayor facilidad en los terminales del interruptor. Ahí tenemos el primero, pequeña estañada al segundo, ahí le tenemos. Recortamos un poco, ya que cuando soldamos siempre la funda de plástico se retrae, la funda de goma, y nos deja el terminal mucho más al aire. Aplegamos un poquito de estaña en el punto donde realizaremos la conexión, con el interruptor. Otro poquito de estaña. Primer cable conectado. Segundo cable conectado. Y se me olvidaba un tema, que si no, luego nos va a dar problemillas. El tema es que para realizar el puente, lo suyo es que, ahora, tal como realicemos la primera conexión, ya saquemos una toma para el segundo punto del interruptor, que es lo que vamos a hacer ahora. Por lo que, doblamos ligeramente el cablecito. Para enfundar las conexiones, colocaremos dos trocitos de termo retráctil, ya que si no, a posteriori no vamos a poder colocar los mismos. Los colocamos para acá, para que no se calienten. Damos un pequeño punto de estaño. Realizamos el conexionado del primer cableado, el puente. Aquí lo tenemos. Esperamos, esperamos que se enfríe un poquito. Ahí estaría frío ya. Colocamos la funda termo retráctil, para que quede protegida la soldadura, que no tengamos accidentes, a posteriori. Luego ya la calentaremos y se encogerá. Colocamos la otra funda, que procederá a enfundar el otro cable. Y a esta funda tenemos que pasarle nuestro cableado por el interior, ya que si no, no podemos colocarla. Ahí ya la tenemos. Colocamos, doblamos la conexión y podemos proceder a realizar el segundo punto de soldadura. Ahí la tenemos. Conexionamos, conexionamos el segundo punto de soldadura. Y colocaremos su termo retráctil. Ahí estaría ya. Y me quemo. Conectado. Esperamos unos segundos, que se enfríe. Movemos el termo retráctil. Si nos deja. Esto a veces es complicado. Lo vamos colocando. Situando para que enfunde la soldadura. Para el próximo, dejaré el cable un poquito más largo para padecer menos a la hora de colocar el termo retráctil. Tal como está sucediendo con este. Una vez colocado el termo retráctil en los dos laterales, para el próximo dejaré el cable de puente un poco más largo. Para no tener tantas dificultades para colocar el termo retráctil. Calentamos el mismo. Ligeramente. Para que se encoja. Y se adapte a las conexiones. La llama, tal como os he dicho muchas veces, no tiene que tocar el termo retráctil. Ya que marcaría el mismo. Tan solo tiene que acercarse a dicho cable. Ya lo tenemos enfundado. Tenemos el primer cable colocado. Voy a colocar el segundo. Y preparamos para colocarlo en el aparato. Ya tengo conexionados los cableados del conmutador. Sacaremos los interruptores. Los pulsadores. Perdón. Los mismos están solamente encajados. Ya que se dificultaba bastante poderle poner la rosca interior. Sacamos los mismos. Vemos el cableado que puentea un pulsador con el otro pulsador. Que sería este. Vemos el cable blanco que va a la toma derecha, lado derecho que habíamos comentado antes. Por lo tanto, este cableado hay que eliminarlo. Sacamos el mismo. Y volvemos a apretar para que no se suelte nada. Luego ya conectaremos el cable. Sacamos el cable blanco. Ahora, lo que estaríamos eliminando es, visto en el esquema de la revisión 2, estamos eliminando este cableado que puenteaba a los dos pulsadores. Entonces, los cableados que van a las resistencias, los vamos a dejar y soldaremos un segundo cable entre los pulsadores y el conmutador que tenemos aquí. Tal como digo, dejamos los cables que van a dar resistencias, esos están correctos, y soldamos un segundo cable al conmutador. Por lo tanto, el cable inicial que hemos sacado, lo quitamos. El cable puente lo quitamos. Y dejamos solamente un cableado de cada pulsador. Tal como ya tenemos, de esta manera. Ahora, tenemos que introducir los cableados, el conmutador, y previamente, antes de introducirlo, debemos soldarle dos cablecillos que irán a las conexiones de los pulsadores. Para respetar los mismos colores que salen de los pulsadores hacia las resistencias, utilizaremos los mismos colores, rojo y verde. rojo para salto, rojo para salto, y verde para no salto. Pelamos los cablecitos. Procedemos. Procedemos a soldar los cables de salida del conmutador. Colocamos el conmutador. Procedemos un punto de estaño a la conexión. Una pequeña estañada al cableado. y colocamos el mismo ahí lo tenemos colocaremos un trocito de macarrón o de funda termo-ratáctil para envolver la conexión ahí está colocada vamos a realizar la otra conexión trocito de macarrón extrañamos el cable pequeño punto de soldadura al pin y colocamos el cable macarrón termo-ratáctil procederemos a calentar los mismos y quedarán todas las conexiones completamente protegidas tal como estáis viendo lo dicho de antes la llama que no toque solamente que se acerque y aporte calor pero no fuego ahí lo tenemos ya tenemos nuestro conmutador preparado a punto para colocar en la carcasa y soldar a los dos pulsadores por lo tanto dos cables irán a la parte del enchufe que será la que conectemos a posteriori los dos que llegarán a la conexión de los pulsadores por lo tanto los vamos a meter los primeros y ahora ya más que nada es un tema de maña el conseguir colocar los cableados o pasar el cableado que llegue donde corresponde y introducir el conmutador en la carcasa a ver si consigo pasar uno al menos iré haciendo y en cuanto lo tenga continuamos el vídeo vale aquí ya tenemos uno medio cazado aquí lo tenemos esto también nos ayudará a poder posicionar el conmutador lo colocaremos y luego ya a posteriori veremos si hay que girar el mismo vamos posicionando con cuidado ahí ya va asomando no sin dificultad claro está ya digo es como meter un barco en una botella suerte que en este todavía pues mira nos cabe el dedo para poder ir introduciendo pues nada voy a ir cazándolo y cuando lo tenga posicionado continuamos con el vídeo ya lo tengo aquí medio cazado ya solamente queda acabar de introducirlo comprobamos desde la parte frontal si nos queda bien y luego ya la conexión de un lado o el otro ya la realizaremos para dejar acorde a como estén las fases el conmutador colocamos embellecedor colocamos la tuerca de fijación y le damos una ligera apretada para que quede fijo con ayuda de un alicate pequeño damos una ligera apretada y fijamos nuestro conmutador lo vamos posicionando y poco a poco vamos apretando procederemos a soldar los cableados de los pulsadores cosemos el cable rojo que llegará hasta aquí cable verde ya lo tenemos posicionado y ahora soldaremos los mismos y les colocaremos un trozo de termo retráctil a fin de que queden protegidos en este caso podemos usar el termo retráctil un poco más fino colocamos la funda aplicamos un punto de soldadura recortamos estañamos y soldamos ahí tendremos el primero colocamos la funda soltamos el segundo ya que le vamos a colocar la funda soltamos el segundo aplicaremos un poquito de estaño y ahí ya detendríamos está quedando un poquito levantado por lo que a la hora de poner la funda nos dificultará un poco más ahí ya está corregido colocamos el termo retráctil calentamos el mismo y podemos ir a realizar el otro pulsador ahí está a punto hago el otro y continuamos con el vídeo una vez ya a puntos finalizados los dos pulsadores introducimos los mismos no hay peligro de que en el interior haya cualquier tipo de cortocircuito ya que todos los cableados y todas las conexiones están aisladas todas llevan macarrón termo retráctil ahí ya le tenemos colocado y ahora para determinar si el conmutador está bien pues sencillamente conectamos a fase y neutro los dos cableados y probamos si vemos que el conmutador nos funciona al revés pues sencillamente es invertir los cableados pasamos pasamos los mismos a través de la funda dejaremos la misma medida que el resto de cableados aproximadamente recortamos y ya digo probaremos ahora inicialmente los conectaremos en una posición si vemos que la misma no es correcta pues sencillamente le daremos la vuelta estañamos las dos punteras colocamos ya digo una de las conexiones en uno de los laterales y luego ya veremos si realmente nos coincide con la posición del conmutador nos la apretaremos excesivamente ya que posiblemente tengamos que hacer pruebas colocamos la otra conexión se ha soltado por cierto ahí ya lo tenemos colocamos el cable conexionado y tendremos el aparato prácticamente a punto para poder comprobarlo vamos a realizar la prueba que comentábamos de ver si la posición es la correcta y luego ya conectaremos todo para volvemos a usar nuestro tablero de pruebas en el que sabemos que la fase está colocada en el lado izquierdo por lo tanto situado de esta manera si todo es correcto apagamos la luz tenemos fase en el lado izquierdo si es correcto al pulsar debería saltarnos el diferencial cosa que como vemos no salta si conmutamos sí que saltará por lo tanto hay que girar los dos cableados he rearmado ya el diferencial para que tengamos luz y sencillamente lo comentado sacamos nuestra toma de enchufe y lo único que tenemos que hacer es invertir el cable rojo y el cable violeta para que el conmutador nos gire de posición y quede encarado como toca soltamos el primero soltamos el segundo aquí procedemos a colocar el cable rojo ahora ya que ya es definitivo ya lo podemos apretar adecuadamente y colocamos el cable violeta lo mismo lo apretamos adecuadamente montamos todo el conjunto y el mismo ya está finalizado colocamos su tapa teniendo en cuenta que los cableados queden bien posicionados ahí estaría embutimos todos los cableados en el bote tapamos tapamos y nuestro conmutador está a punto para colocarle los tornillos colocamos y con esto ya podemos proceder a realizar la prueba definitiva para estar seguros de que todo funciona adecuadamente tornillo puesto para que no se escape el otro tornillo y nada ya que no quiero alargar excesivamente más el vídeo ya realizaré un vídeo número 6 con las pruebas del conmutador de salto de diferencial el selector de fase de salto del diferencial pues nada espero que os haya gustado el montaje que os sirva de utilidad que ya veis que realizándolo en diferentes fases poco a poco vamos avanzando y se puede realizar un aparato de prueba bastante completo nada no descarto realizar una siguiente versión ya que tengo pensado una próxima idea que sobre el tema del diferencial también nos puede aportar algún dato más pero bueno no quiero adelantar cosas ya que todavía tengo que hacer pruebas sobre dicho tema lo dicho espero que os haya gustado que os sirva de utilidad un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo